Muchas gracias, Saúl. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por atendernos el día de hoy. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial, pero a la vez muy interesante y es muy común en las obras de concreto. Entonces, bueno, quisiera empezar con una pregunta para ustedes, a ver si nos pueden ayudar ahorita a contestar. Y yo les pregunto, ¿de qué depende la buena calidad de una obra de concreto? Saúl, ¿nos podrías apoyar con la primera pregunta, por favor? Pueden contestar una, dos, todas incluso, ¿no? ¿Ustedes de qué creen que depende la calidad de una obra de concreto? Si nos ayudan, por favor. Muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Vemos aquí que la pregunta o la respuesta más común fue tener diseños de mezcla adecuados. Mientras que la menos común es la estética. Y bueno, aquí vamos a ver ahorita de qué depende realmente una buena calidad de una obra de concreto. Una obra de concreto va a depender de cinco temas, que son prácticamente todos los que venían en las preguntas. Procesos constructivos eficientes. Yo puedo tener una muy buena mezcla, como todos mencionaron, pero si tengo un proceso constructivo que va a ser deficiente, seguramente mi obra va a ser de muy mala calidad. Obviamente, el diseño adecuado de mezcla es muy, muy importante, ya que puedo tener las mejores herramientas, muy buenos procesos, pero si mi diseño no es acorde al elemento que vamos a estar colando, pues seguramente no vamos a tener una buena calidad. Es bien importante tener un diseño de mezcla adecuado. La estética de la obra, que es la que menos contestaron, realmente es bien importante, ¿no? Es una inversión bastante fuerte la que se hace y sin embargo, si yo no tengo una buena estética, es muy probable que no vaya a tener una buena calidad, ¿no? Incluso nuestros clientes no lo aceptarían. Como en el caso de esta imagen que vemos aquí atrás, que es un ganador del Premio Obras en 2016, que es Casa Gabriela en Mérida, Yucatán. Imagínense si no hubiéramos tenido una buena estética. Tenemos un buen concreto, un proceso eficiente, pero si la estética no es tomada en cuenta, pues seguramente no hubiera ni siquiera podido participar en este premio. Otro tema es la funcionalidad de la obra. Yo puedo tener muy buenos procesos, una buena mezcla, pero si el diseño o nuestra obra no tiene funcionalidad, no es seguro, no es cómodo, pues también no va a tener éxito nuestra obra, ¿no? La economía, por supuesto, al último, pero no menos importante, es bien importante en todas nuestras obras de concreto. Entonces, gracias a todos por esa participación y les recuerdo que todos estos procesos contribuyen a la buena calidad de una obra. Vamos adentrándonos un poquito al tema del agrietamiento. ¿Cuántas veces no hemos visto este tipo de caso? Por ejemplo, agrietamiento en muros. Yo les pregunto, el día de hoy, desde donde nos están viendo, en la oficina, en casa, en algún salón, en algún lugar, ¿estamos libres realmente de agrietamiento? Si nosotros quitamos la alfombra, el piso, a lo mejor el recubrimiento de los muros, ¿esos agrietamientos no existen? Yo creo que en la mayoría de los casos hay agrietamientos. La duda aquí es, ¿qué tan seguro o no es tener estos agrietamientos? Y bueno, vamos a hablar un poquito de ello más adelante, pero sí quisiera empezar con esto y diciendo que aquí hay un mal proceso o un mal diseño de la mezcla. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no hemos visto también este tipo de casos, ¿no? En pisos y en pavimentos, donde aparecen agrietamientos, ¿no? Aquí se debe a un tema de funcionalidad. Por ejemplo, en un piso como en el que aparece en el lado izquierdo, vemos que si no reparamos esa grieta, vamos a tener problemas ahí de mantenimiento. Imagínense un montacargas pasando por ahí, las llantas se van a ir desgastando. Va a presentar alaveos, va a presentar filtraciones. Eso no es funcional para un piso industrial como el que deberíamos estar colando. Estas grietas no pueden ser permitidas. En cambio, en el lado derecho, por ejemplo, vemos una grieta longitudinal en un pavimento. Normalmente las vemos, ¿no? Seguramente han visto alguna grieta de este tipo. Si la dejamos así, el pavimento va a dejar de ser funcional, ya que es muy probable que el agua filtre hacia la base, recordemos que es la estructura de soporte de nuestro pavimento, pudiendo ocasionar daños severos en esa loza. Y obviamente daños severos en la seguridad de un pavimento. No queremos este tipo de cosas. ¿Cuántas veces nos hemos visto también en elementos como banquetas, andadores o firmes, que incluso malamente les llamamos, ah, mira, vamos a colar una banquetita. Y no por eso tenemos que dejar de descuidar los procesos constructivos, la funcionalidad y sobre todo los diseños de mezcla. Yo no puedo entregar una obra, aunque sea un andador peatonal, con fisuramientos o una plantilla también con fisuramientos. Es bien importante mantener aquí la calidad de todos nuestros procesos para que no ocurra en esta situación. ¿Cuántas veces nos hemos visto también en elementos arquitectónicos o aparentes este tipo de agreditamientos? Ahorita está muy de moda el concreto aparente y es importante seguir todas las recomendaciones y procesos adecuados para que se consolide adecuadamente un concreto. Es muy difícil reparar este tipo de elementos porque esas reparaciones se van a marcar. Entonces es muy probable que si aparecen estos agreditamientos en nuestros concretos, vamos a tener que demoler todo el elemento y vamos a tener que volver a armar, vamos a cindar y vamos a tener que volver a colar lo que vuelve cero económico prácticamente a una obra. Ahora imagínense este caso, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos visto también casos así en la instalada que presentó agrietamiento por choque térmico? Imagínense ser el diseñador o el usuario, no el diseñador. El usuario final, no sé si cualquiera de ustedes sería, o se sentiría seguro colando arriba de esto. Esto se puede reparar y bueno, después de una buena revisión, se puede definir si se puede o no construir y si se puede o no seguir construyendo ahí. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando nosotros, o seguramente muchos de los que nos están escuchando el día de hoy, vamos a hacer una revisión de estas grietas de las que hemos hablado, ¿cuál es la justificación más común que normalmente damos en estos casos? Es bien común y bien recurrente el escucharlo. Entonces, aquí te pediría, Saúl, si nos ayudas a lanzar la segunda pregunta y a ver si me ayudan a contestar. ¿Cuál es la causa más común para justificar el agrietamiento de concreto? Deficiencias en mano de obra, deficiencias en diseño estructural, colados en condiciones de frío o calor extremo, o el concreto es un material que siempre se agrieta. Por ahí faltó en la última pregunta un cachito, no sé qué pasó, pero bueno, es el concreto siempre se agrieta en la última. Si nos ayudan a contestar, por favor. Bien, muchísimas gracias. Vemos aquí en las respuestas que prácticamente la mayoría contestó que el concreto es un material que siempre se agrieta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, no? Muchas veces, en muchas conferencias, hemos escuchado que es una ley del concreto el que se agrieta. Entonces, la respuesta más común a estos casos es el concreto siempre se agrieta. Y la verdad, el aceptar esta declaración da pie a tolerar malas prácticas y deficiencias constructivas que generan obras de mala calidad. Voy a citar al doctor Ramón Carrasquillo, quien en una reciente conferencia de ACI Concreto Latinoamérica mencionó que el aceptar esta teoría es aceptar la mediocridad en la industria de la construcción en concreto. Prácticamente en todos los casos que hemos visto de agrietamiento y que nos ha tocado atender, el concreto nos habla y nos dice qué fue lo que pasó y cómo se pudo haber evitado. En realidad, el concreto siempre se agrieta. Bueno, por su naturaleza, el concreto va a presentar cambios volumétricos y tiende a agrietarse. Su aparición va a depender, ya lo vimos, del diseño de mezcla, materiales, del clima y de procesos constructivos. Sin embargo, si tomamos las medidas necesarias, vamos a disminuir la posibilidad de que se presente de una manera no controlada. Esto quiere decir que nosotros tenemos que controlar ese agrietamiento. Voy a ceder la palabra a mi compañero Arnulfo, quien nos va a explicar un poquito más de la técnica o de la parte técnica del agrietamiento. Adelante, Arnulfo, por favor. Gracias, Diego. Buenos días a todos y nuevamente bienvenidos. Antes de iniciar con la parte técnica del agrietamiento, quisiera que nos ayudara Saúl con una pregunta antes de arrancar para tener un poco idea de cuál es la diferencia entre grietas y fisuras. Si es su longitud, si es su ancho, si es su profundidad o la realidad es que no existe diferencia. Vamos a esperar un poco para ver qué es lo que nos dice la audiencia, para ver qué es lo que nosotros tenemos como concepto entre grietas y fisuras. Bien, aquí, por ejemplo, vemos que la respuesta de mayor calificación fue la profundidad. La realidad es que, si se fijan, la cuarta, que es la de no existe diferencia, esa es la correcta. En realidad, hablar de grietas y fisuras, no hay ninguna diferencia. El concreto, para el agrietamiento del concreto, no es otra cosa más que el fracturamiento, ya sea en dos o más partes, producto de una fractura o quebramiento del material provocada por tensiones superiores a su resistencia. Para efecto de esta plática el día de hoy, nosotros no vamos a hacer diferencia, o la realidad es que no hay diferencia entre tener una grieta y tener una fisura. Casi siempre, cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra fisura, como que nos suaviza un poquito el tema y decimos, ah, es una fisura. Pero si escuchamos grieta, entonces sí tenemos un sentido del arma. La realidad es que es lo mismo. Para efecto de nuestra práctica, vamos a llamar con grieta, nada más, a todos los conceptos que manejemos. Adelante. Es la característica o la patología más característica de las obras y vamos a ver si puede llegar, en algunos casos, a afectar la durabilidad de nuestras estructuras. Con un buen diagnóstico, podemos nosotros establecer de dónde viene, por dónde tiene su origen ese agrietamiento e incluso podemos conocer las causas que lo originaron. Bueno, su origen está básicamente en dos sentidos. Uno es el químico y otro es el físico. El químico prácticamente se deriva de aquellos cambios que resulta de la hidratación del cemento o las reacciones químicas que tiene nuestro cemento con los agregados. Ahí podemos ver algunos agrietamientos como son térmicos o algunos agrietamientos como son los alcalis agregado, alcalisílice. O bien, también, químicamente podemos tener oxidación del acero de refuerzo y entonces tener un desprendimiento. Y también tiene su origen físico. El origen físico, como lo mencionaba mi compañera Diego, el concreto siempre va a tender a tener un cambio de volumen por la pérdida de humedad y la pérdida de agua. Entonces, va a tener una longitud final y esa longitud final o esos cambios nos van a generar dos tipos de esfuerzos. Expansiones o contracciones. Y uno nos va a generar esfuerzo de compresión y otro esfuerzo de tensión. Recordemos que el concreto dice comprímeme, no hay ningún problema, yo resisto. Pero, no me estires porque al final de cuentas esa propiedad yo no la tengo. Entonces, debemos de cuidarnos de las contracciones que son quienes nos generan esos esfuerzos de tensión en nuestras estructuras y entonces habrá que evaluarlo. Cuando esos esfuerzos de tensión rebasan los esfuerzos de resistencia en nuestro concreto es cuando viene el agrietamiento. Y hay una característica muy importante cuando haya una restricción que lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cómo se clasifican las grietas que vemos actualmente en todas nuestras estructuras? Bueno, las clasificamos de la siguiente manera. Vamos a empezar en una clasificación que son grietas por asentamiento plástico. Tenemos ahí en la figura que son las ABC y las podemos ver. Luego las grietas plásticas las cuales las tenemos denominadas como DEIF. Luego vienen las grietas térmicas o las grietas tempranas que son las H y la G. Luego vienen las grietas de contracción por secado. Las tenemos identificadas con la letra I. Después vienen otras grietas que son las hexagonales que son las tenemos como la JK y después vienen las grietas de corrosión del acero que es la LM y las podemos ver su configuración y al final vienen las grietas de alcalde agregado que son las N. Les fui dando esta secuencia porque es básicamente ahorita vamos a ver es su rango de aparición. Y vienen otras grietas que tenemos por ahí de cortante o de tensión que esas grietas son las llamadas estructurales. Entonces vamos a arrancar un poquito desde las grietas que inician en edad temprana hasta cuando ya nosotros tenemos la estructura en servicio. Estas son las grietas estructurales. De estas grietas no vamos a hablar en esta plática por tema de tiempo pero son muy extensas y definitivamente estas grietas pues se dan ya cuando la estructura entra en servicio y cuando entra ya en su operación las demandas y las solicitaciones ya están actuando sobre ellas. Podemos tener tensión, compresión, flexión y corte, torsión en losas, punzonamientos, asentamiento y corte en zapatas. Entonces esas las vamos a tener en cuenta pero las vamos a estudiar después. Adelante. Básicamente cuando nosotros hablamos de grieta la realidad es que cuando aparece una grieta es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa grieta viene cargada totalmente de un ADN de información el cual si nosotros nos metemos a investigar rigurosamente nos va a decir exactamente qué sucedió y por qué es que apareció esa grieta. Entonces aquí hacemos una analogía por ejemplo de casi siempre cuando nosotros nos trae una noticia y nos sucede o tiene cabida algún suceso pues quien nos lo informa casi siempre nosotros decimos ay caray creo que es el primer sospechoso porque nos está informando o qué es lo que hacía ahí en ese momento. Lo mismo sucede con el concreto el concreto es el mensajero de las grietas entonces haciendo analogía a lo que decíamos al principio el concreto siempre se grieta la verdad es que el concreto siempre nos avisa que hay deficiencias y es el mensajero que nos trae ese aviso por eso es que casi siempre decimos pues eres tu concreto quien se está grietando y la realidad es que vamos a ver que muchas de las veces o en la mayoría de las veces no es así entonces las grietas en su edad cuando nacen esa información las podemos ver en dos estados básicamente en el concreto en estado fresco y en estado endurecido y en estado fresco se desarrollan dos agrietamientos que es el asentamiento plástico que va del inicio de 10 minutos a 3 horas la contracción que inicia por ahí de las 30 minutos hasta las 6 horas y luego ya viene la parte endurecida en la parte endurecida van a aparecer las grietas hexagonales térmicas que tienen lugar a partir de un día hasta 7 días luego viene la contracción por secado que inicia a partir de una semana y puede durar incluso meses o incluso años y luego viene lo que es la parte de la corrosión al cal y agregado que es a partir de los dos años de servicio y dentro de este rango se da o se puede dar el tema de las grietas estructurales hoy en día o en esta plática vamos a elegir visualizar tres tipos de agrietamiento lo que son el asentamiento plástico la contracción plástica y la contracción por secado ¿por qué? porque es digamos lo que está más ligado a lo que nosotros vivimos en la industria del concreto premezclado en ese digamos crecimiento del concreto del 0 a 28 por lo general estos agrietamientos son los que más suceden ¿sale? y vamos a ver cómo es que podemos evitarlos y si no podemos evitarlos entonces cómo es que podemos controlarlos y así tener una mejor distribución de nuestras grietas bien vamos a hablar de la contracción plástica que es una de las grietas que mencionaba mi compañero Arnulfo hace unos instantes bueno esta es una de las grietas más comunes o agrietamientos más comunes como su nombre lo indica plástico significa que se nace o aparecen cuando el concreto todavía no está fraguando lo que decíamos más o menos van desde su colocación hasta 6 horas después de haber sido colocados y bueno básicamente ¿qué es? vamos a hablar de cuando nosotros colocamos un elemento de concreto el agregado y la pasta van a tender a bajar mientras que el agua va a empezar a subir a este proceso del agregado ir bajando y el agua ir subiendo le conocemos normalmente como sangrado y prácticamente todos los concretos que nosotros colamos lo van a tener ¿de qué depende si es excesivo o no? del diseño de la mezcla de la absorción de nuestros agregados y bueno la contracción plástica ocurre cuando esa capa de agua delgada de nuestra superficie del concreto se evapora a tasas de evaporación muy altas mediante y bueno en nuestro concreto en la parte interna sigue humectado entonces bueno la pérdida rápida de agua por evaporación hace que el concreto reduzca su volumen y si está restringido se desarrolla tensión como ya lo veíamos el concreto no es bueno resistiendo tensiones y esto va a causar agretamiento más agretamiento sobre todo si tenemos condiciones de viento fuertes una humedad relativa baja y condiciones de calor ¿cuáles son las características de este tipo de agretamiento? bueno aparecen normalmente en las primeras horas en estado fresco son de poca profundidad si hay especiadores variables en nuestros elementos de concreto normalmente van a ocurrir en los elementos más delgados no afectan el comportamiento estructural esto es bien importante comentarlo tiene forma de v desde las superficies a la parte inferior pueden llegar hasta 1.5 metros de longitud dependiendo del elemento que estemos colando aparecen en forma aleatoria no son grietas vivas ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que una vez que el concreto frague esa grieta no va a seguir creciendo su abertura varía a lo largo de todo su desarrollo ¿cómo lo podemos controlar en campo? no sé si ustedes han visto esta gráfica que aparece a la izquierda pero es un es un nomograma este nomograma aparece en ACI305 y nos indica con mucha precisión la tasa de evaporación que vamos a tener en nuestro sitio de colado ¿cómo lo vamos a hacer? midiéndolo a través de un anemómetro que es el aparato que aparece del lado derecho este nomograma es bien sencillo de utilizar lo que tenemos que hacer es con nuestra temperatura del aire entrar de este lado en este caso estamos considerando unos 23 grados tenemos que interceptar a la humedad relativa que en este caso estamos considerando la que es de 90% cruzamos hacia la derecha hacia nuestra temperatura de concreto es alrededor de 35 bajamos y cruzamos con la velocidad del viento para aún así llegar hacia la izquierda a una tasa de evaporación que en este caso va a ser de 1.8 normalmente una tasa de evaporación donde debemos de tener cuidado es cuando tenemos mayor a un kilogramo metro cuadrado por hora esto nos lo indica el ACI 305 o incluso hay algunas obras en donde con 0.5 kilos metro cuadrado por hora de evaporación ya se empiezan a tomar consideración cuando nosotros tenemos una tasa de evaporación arriba del 1 de un kilogramo seguramente vamos a tener esta contracción ¿por qué? porque el agua de la que hablábamos de sangrado se va a estar evaporando de una manera muy rápida ¿cómo podemos prevenir estas grietas? uno es utilizando ese nomograma y midiendo la temperatura y el viento en nuestra obra en segundo en nuestro diseño de mezcla podemos utilizar fibras esa fibra lo que hace es distribuir también de una mejor manera el agua dentro del concreto en nuestro proceso constructivo podemos poner barreras temporales para que ese aire del que estábamos hablando no impacte directamente sobre nuestro completo humedecer las cimbras para evitar que si está muy caliente la cimbra o que a lo mejor está muy o es de madera y nos absorba agua pues también nos robe esa agua de la que hablábamos cubrir con mantas ¿para qué? para evitar esa pérdida excesiva de evaporación de agua curar el concreto es una práctica que si no la hacemos podemos tener el mejor diseño la mejor funcionalidad la economía todo lo que hablábamos hace un rato pero si no curamos seguramente vamos a tener todo y por último a lo mejor cerrar esas grietas como ya lo decíamos en estado fresco nada más aquí hay que tener cuidado porque esas grietas pudieran quedarse abiertas en la parte inferior del concreto y en la parte superficial estar completamente sellada ¿cómo se corrigen en caso de que ya hayan aparecido? bueno del lado izquierdo vemos una grieta que donde necesitamos realizar el sellado de la fisura si existe acero ahogado o si la fisura atraviesa todo el elemento o también podemos hacer otro método si se va a colocar algún impermeabilizante o loseta sobre la losa lo que podemos hacer es sellarlo mediante una lechada o incluso dejarlo así sin sellar únicamente poniendo el aceite y bien tenemos aquí otro fenómeno que es el asentamiento plástico ¿cuáles son sus causas principales? bueno una es el efecto de la gravedad va a ser su trabajo dentro de nuestras mezclas una vez que nosotros colocamos el concreto lo vibramos que ya lo se consolide y todo por efecto de la gravedad por la diferencia de densidades que tiene nuestro concreto va a tender a bajar el agregado y a subir el agua desangrado entonces esa agua desangrado va a tener un pequeño desnivel que obviamente si hay una una humedad excesiva pues esa agua la va a perder y entonces vamos a tener ahí un diferencial de nivel que a final de cuentas si se va a encontrar o hay una restricción dentro de nuestro concreto nos va a generar tensiones ¿cómo? como la que estamos viendo en la figura en la izquierda nosotros tenemos una varilla ahí y cuando va bajando el concreto si hacemos si hiciéramos un zoom a la varilla en la parte baja de la varilla se va a generar un hueco y en la parte de arriba de la varilla se van a generar esfuerzos de tensión hacia los lados tratando de bajar lo que es el concreto pero obviamente como tenemos una varilla y ya tenemos parte de adherencia de esa varilla con el concreto pues se va a oponer a que baje el concreto y entonces ahí van a aparecer esos esfuerzos de tensión y como tenemos muy temprana edad del concreto no tenemos resistencia a tensión y va a aparecer la grieta y se marca sobre todo en las dosas horizontales en elementos horizontales toda nuestra cuadrícula de acero de refuerzo que es digamos la restricción más común pero si hubiera algún otro elemento restrictivo pues esa parte la veríamos ¿qué debemos nosotros que hacer para prevenir ese asentamiento plástico? bueno definitivamente hay tres cosas que son básicas para evitar el asentamiento plástico el revenimiento el recubrimiento y el acero del esfuerzo esas son las tres cosas principales por parte del diseño de mezcla nosotros tenemos que tener el menor revenimiento posible para poder colocar nuestro concreto y nosotros hemos visto o la literatura ha marcado que si nosotros tenemos una diferencia por ejemplo a lo mejor alrededor de 5 centímetros de revenimiento podemos incluso hasta disminuir en un 25 hasta un 30% la factibilidad de que aparezcan agrietamientos plásticos evitar a toda costa obtener un menor sangrado posible ¿por qué? porque a final de cuentas eso nos va a hacer un cambio de volumen y que bajen un poquito más todavía lo que es el concreto debemos de tener un recubrimiento el mayor recubrimiento es esta parte de recubrimiento es quien más tiene efecto es el factor que más nos produce el que tengamos un asentamiento plástico o no entonces necesitamos tener un recubrimiento lo más extenso posible obviamente de acuerdo a diseño y de acuerdo a normativa pero mientras más recubrimiento tengamos nuestro concreto va a disminuir incluso hasta en un 100% la factibilidad de que este fenómeno se presente entonces es bien importante y en menor espesor de acero si nosotros tenemos una loza y decimos bueno vamos a armar con varillas el número 8 a cada 50 voy a exagerar eso va a hacer que nosotros tengamos una restricción mayor a la bajada del concreto que podemos hacer ah bueno disminuir colocando el mismo porcentaje de acero pero a lo mejor colocar varillas del número 5 o de 3 cuartos a cada 30 o incluso de media a cada 15 eso nos va a hacer que se distribuya de mejor manera nuestros esfuerzos y que ayudemos a también bajar este asentamiento plástico y adicional si ya hemos controlado eso la vibración si hay una vibración deficiente aumenta la factibilidad de asentamiento plástico si hay un movimiento en las cimbras y la cimbra es débil y se mueve definitivamente nos va a generar también asentamiento plástico las formas irregulares obviamente si hay cambios de geometría en los concretos pues en los espacios débiles ahí vamos a tener el asentamiento plástico entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido para poder tener o evitar este fenómeno que lo podemos evitar por supuesto que sí teniendo en cuenta todos estos elementos de prevención y bueno vamos a pasar a la contracción por secado esta contracción por secado ya se da en el digamos en el rango en la edad del concreto endurecido y que es bueno la contracción por secado no es otra cosa más que la pérdida gradual de agua del concreto como está adquiriendo sus prestaciones a las cuales nosotros lo diseñamos va a tener ciclos de secado humedecimiento secado humedecimiento y esa parte va a hacer que nuestro cambio de volumen sea mucho más notorio entonces esta contracción pues vamos a ver que la principal o su principal enemigo por así decirlo va a ser la restricción adelante si nosotros tuviéramos un concreto colocado sobre rodillos prácticamente esta contracción o este cambio de volumen que es causado por la pérdida de humedad no nos haría ningún efecto ¿por qué? porque simple y sencillamente estamos acortando y expandiendo nuestro concreto y se está moviendo con libertad no hay fisuras sin embargo la realidad es que eso nunca sucede así o nunca va a suceder así siempre vamos a tener restricción por ejemplo en losas obviamente la restricción de donde está soportada de su base de soporte nos va a generar que esto no se mueve libremente y nos va a generar tensiones y por lo tanto agrietamientos lo mismo sucede por ejemplo en muros en muros tenemos la restricción de su apoyo de su base y en muros pues obviamente quien nos va a jugar es la longitud si tenemos muros muy largos definitivamente se va a crear esa pérdida de humedad y nos va a generar tensiones que debemos nosotros de evitar mediante el acortamiento de ese muro que ahorita lo vamos a ver más adelante mediante juntas pero eso es básicamente lo que sucede con nuestra contracción recuerden que esto se está generando por efecto de las condiciones climáticas por eso es que es bien importante tener siempre en cuenta la hora de nuestro colado la temperatura de nuestro concreto y todo lo que tenga que ver con las condiciones ambientales viento calor temperatura todo toda esa parte y bueno de qué dependerá esa velocidad de evaporación como ven es muy similar a la parte de la contracción plástica una humedad relativa baja definitivamente me va a hacer que mi mi concreto cambie con un volumen mayor hay unos cambios mayores una temperatura alta definitivamente va a hacer que se me seque mi superficie y por lo tanto se contraiga en la parte de generalmente las contracciones suceden en el tercio de nuestro elemento en el tercio superior entonces tener temperaturas muy altas y no cubrir nuestro concreto para esas temperaturas definitivamente nos va a atraer una contracción por secado y obviamente la superficie expuesta nosotros vamos a tener grandes elementos horizontales que son los que más sufren de estos agrietamientos o bien elementos verticales que son muy largos bueno tendremos que tomar en cuenta esa parte para poder evitarlo y bueno ¿cómo podemos nosotros prevenir esta contracción por secado? bueno la pérdida de humedad que se da en la pasta puede incluso llegar a tener contracciones muy altas incluso del 1% pero afortunadamente tenemos una parte que nos ayuda que es el agregado el agregado definitivamente sirve para el tema de la contracción ¿por qué? bueno a mayor cantidad de agregado grueso que tengamos la contracción va a disminuir pero también nuestro agregado grueso si tiene una mayor digamos capacidad o resistencia en su módulo de elasticidad esa parte nos va a ayudar bastante a que la contracción por secado disminuya entonces hay dos factores bien importantes en el diseño de mezcla uno es el agregado grueso y otro es el agua la cantidad de agua es primordial debemos usar la cantidad mínima de agua con la cual nosotros podamos asegurar que podamos colocar el concreto teniendo estos dos factores la mayor cantidad de agregado con el mejor agregado posible con la mayor densidad con su mayor dureza con su mayor rigidez y la menor cantidad de agua podemos asegurar que nuestra contracción por secado disminuya en rangos muy positivos obviamente tenemos otra parte del cemento el cemento tendrá que actuar en su medida en el sentido de a mayor cantidad mayor contracción a menor cantidad menor contracción sin embargo debemos de tener en cuenta que también los módulos de elasticidad juegan un papel importante cuando tenemos bajos módulos no resiste el agregamiento pero sin embargo conforme vaya aumentando el módulo la rigidez del elemento también aumenta su fragilidad y entonces aumenta también su capacidad para agrietarse entonces es un rol que nos juega ahí de manera un poquito controversia pero debemos evitar a todas estas partes los aditivos nos ayudan bastante para que incluso haya aditivos que reducen la contracción del concreto entonces debemos usarlo y el proceso constructivo definitivamente la colocación el vibrado y el curado el curado en esta parte es de lo más esencial posible entonces ahorita lo vamos a ver más adelante no hablo un poquito más y la colocación y vibrado para que tengamos siempre continuidad en nuestro elemento y no haya contracciones no haya pérdida de esfuerzos entonces para controlar nuestro contracción por secado esta definitivamente difícilmente la vamos a poder evitar a diferencia de los otros dos contracción plástica y asentamiento los podemos evitar esta va a ser muy complicado que la evitemos entonces debemos de controlarla y una de las maneras es a través el acero de esfuerzo y otro de puntas de control lo vamos a ver más adelante el acero de esfuerzo debe ser la elección de la cantidad adecuada posible debemos de elegir cuánto acero ¿por qué? porque el acero recuerden el acero no elimina las grietas el acero las controla entonces llega un momento en que es muy bueno para controlar las grietas pero a partir de ahí se vuelve una restricción también dentro de nuestro concreto y lejos de eso nos va a ayudar a que tengamos mucho más agrietamiento pero de un ancho menor entonces hay que tener cuidado con eso y la posición definitivamente tenemos que ponerla donde se da la contracción es decir a los 5 centímetros en la parte superior de nuestros elementos que es básicamente donde se da toda esa contracción todo ese sacamiento todo ese periodo de humedad y ahí es donde necesitamos que nos eche la mano todo esto ¿para qué? para disminuir el ancho de grietas bueno parte de la prevención de este tipo de grietas y todas las grietas de las que hemos estado hablando el día de hoy es el curar el concreto como hace rato lo mencionábamos bueno ¿y qué es el curado del concreto? bueno es un proceso mediante el cual se continúa y se favorece la hidratación de la pasta del concreto como ya lo veíamos el concreto es un material que va perdiendo su humedad pero si nosotros lo mantenemos hidratado mediante esa pérdida de humedad vamos a hacer que desarrolle su proceso de resistencia y que se reduzcan los agrietamientos provocados por esa misma deshidratación si yo no curo un concreto vamos a tener ahí bastantes problemas en CEMEX tenemos ciertos productos que nos ayudan a reducir este proceso o incluso en algunos en algunos niveles a evitarlo por completo si tienen cualquier duda con gusto los podríamos orientar sobre este proceso vamos a ver ahorita como lo comentaba que otra parte de la prevención de la contracción por secado es el uso de juntas de contracción y bueno no son más que nosotros el poder poner los controles en donde queremos nosotros que se agrieten nuestro concreto primero necesitamos tener un diseño y ubicación de esas juntas hay que saber qué elementos requieren qué discontinuidades requieren esas juntas de contracción no nos vamos a meter tanto en este tema porque podríamos hacer otro otro webinar completo de este tema pero bueno lo vamos a mencionar porque es un tema muy importante necesitamos también tener una profundidad de corte correcta de nada sirve cortar si no lo hago de manera adecuada o no termino por completo el elemento necesitamos permitir el movimiento del concreto y el agretamiento localizado de manera muy general el ACI tiene ciertas recomendaciones para colocar estas juntas de contracción normalmente en muros en pisos en elementos para evitar la discontinuidad de nuestros elementos y bueno así como hemos visto toda la parte del agrietamiento pues vamos a ver un poquito qué sucede en el mundo la realidad es que ante estos agrietamientos pues nosotros tenemos unos anchos permisibles cuando dentro de nuestras estructuras definitivamente no podemos evitar los agrietamientos entonces podemos nosotros tener unos agrietamientos permisibles en el sentido de decir qué tan segura es mi estructura o qué es lo que debo hacer si es que tengo un agrietamiento hoy en día la mayoría de las normatividades nos refieren anchos de grieta que van desde punto uno hasta máximo punto cuatro entonces digamos que hoy en día cuando tengamos un ancho de grieta hasta punto cuatro podemos nosotros decir ok es una grieta permisible es una grieta con la cual yo puedo vivir y no va a afectar para nada o no va a poner en riesgo a mi estructura salvo cuando este ancho de grieta tenga algo que ver con la durabilidad de la estructura es decir cuando tengamos un agrietamiento sobre elementos prefabricados que hay preesfuerzo y entonces pues son elementos de mucha importancia tendremos que hacer un sellado definitivamente esta parte nos da un poquito de reflexión pero no quiere decir que por esto pues entonces ya nosotros digamos oye listo entonces si tengo permisible que se agriete mi elemento pues voy a dejar que se agriete al contrario tenemos que luchar en el sentido de que no tengamos o erradiquemos lo más posible todos estos agrietamientos que se presentan en nuestras estructuras para que al final de cuentas no tengamos ningún nivel de incertidumbre cuando sucedan las acciones accidentales sobre todo sismos sobre todo huracanes cosas de ese tipo entonces a final de cuentas en el mundo hay agrietamientos vamos a ver un tema de malas prácticas de manera muy general por ejemplo en la fotografía que aparece en la izquierda en la parte superior vemos aquí que el concreto se agriete no sé si se alcanza a ver que hay un agrietamiento aquí cuando hemos revisado este tipo de casos nos damos cuenta que aquí tenemos dos problemas una que el corte no se terminó y que no existe una junta de expansión como lo mencionábamos el concreto se va a expandir y necesitamos controlar ese agrietamiento si no lo dejamos expandirse y no terminamos esta junta de control es ahí en donde se generan esos esfuerzos de tensión y se provocan esos agrietamientos si nosotros hubiéramos colocado una junta de expansión y hubiéramos continuado por completo ese corte seguramente esta grieta no hubiera aparecido mismo caso en esta fotografía en donde el corte no se termina y el elemento se generan agrietamientos ahí aleatorios ¿por qué? bueno porque no terminamos o no se hizo bien este proceso de corte aquí por ejemplo no sé si lo alcancen a ver pero tenemos también agrietamiento y sobre todo es porque no se consideró una junta para este elemento que está aquí discontinuando la familosa de concreto en este caso necesitamos poner juntas de contracción o acero de refuerzo en las esquinas para evitar ese agrietamiento aquí entonces en estos tres casos pudimos haber evitado por completo del agrietamiento en estos casos de abajo también como productores de concreto es nuestra responsabilidad revisar que el diseño de mezcla sea adecuado no podemos permitir este tipo de concretos en donde se ve completamente aguado o este tipo de concretos en donde vemos que el agregado se separa por completo un mal aspecto y ni se diga de esta fotografía en donde se ve que no hay una cohesión todo está separado por este lado la grada está en medio y no hay un buen aspecto si nosotros colamos con cualquiera de estos concretos vamos a ser muy susceptibles a la obra de que se ve bien dentro del mismo tema si vemos por ejemplo la fotografía de la izquierda superior pues ahí claramente vemos un tema de asentamiento plástico y una falta de recubrimiento en lo que es la parte de lo que son nuestras contratraves de la cimentación y además tenemos contracción plástica por ahí definitivamente si vemos de manera muy concisa pues hicimos una mala práctica en cuanto a recubrimientos y lo más probable que en cuanto a eficiencia en el curado la siguiente fotografía definitivamente decimos ya curé mi elemento entonces la realidad es que tenerlo así o aplicar el producto de curado en ese sentido pues aplicarlo y no aplicarlo pues viene siendo lo mismo entonces definitivamente no vamos a poder evitar ahí el agrietamiento y bueno en la otra fotografía pues vemos que prácticamente el acero de refuerzo está colocado al ras de lo que es nuestro lecho bajo de la estructura ahí de la losa pues ahí se marca todo y luego decimos pues es que se está filtrando mi losa el concreto se agrietó la realidad la realidad es que no cubrimos esa parte de poner el recubrimiento adecuado para que esto no sucediera y en la otra fotografía que vemos en la parte de abajo tenemos un muro tenemos una restricción bastante amplia que es mediante el otro elemento de base y ese muro largo definitivamente pues ahí nos está diciendo oye aquí me tendría que agrietar no me consideraste juntas no me dijiste dónde debía de yo agrietarme y pues me agrietó aleatoriamente entonces hay que tener en cuenta toda esa parte para que no se nos agriete el elemento en la siguiente fotografía tenemos huecos dentro del muro afortunadamente no se alcanza a ver quisimos que la fotografía se viera más el elemento pero las grietas surgen a partir de ese hueco recordemos que en los huecos donde hay huecos en nuestro elemento se genera una discontinuidad y por lo tanto una acumulación de esfuerzos que nos va a llevar a que se amplifiquen esos esfuerzos y lo más seguro es que nuestros concretos en edad temprana pues no tienen la capacidad para resistirlo entonces ahí se agrieta justo y bueno decimos pues se me agrietó el concreto entonces la siguiente fotografía pues vemos que se está colando es si vemos el ambiente se ve totalmente seco la humedad se ve baja no hay ninguna nube en nuestro cielo probablemente también se esté colando a un horario que no es el adecuado a lo mejor donde la temperatura es la mayor y pues no vemos que haya que haya barreras de protección contra el viento no vemos que esté humedecida por ejemplo lo que es la la base de soporte entonces pues básicamente ¿qué vamos a esperar? pues definitivamente que haya un agrietamiento y bueno aquí tenemos un caso de estudio nosotros ¿cómo operamos en CEMEX? bueno básicamente siempre vamos con la mente abierta para ver qué es lo que está sucediendo en la grieta como les decía encontrar todo ese ADN que está cargado de información y empezar a realizar todos los procesos aquí podemos ver visitamos una obra donde había agrietamientos de contracción plástica y lo que notamos fue bueno que me decían demasiado la cimbra básicamente las inundaban el concreto estaba demasiado fluido obviamente no estaba con el revenimiento en la cantidad de agua adecuadas cuando se colocaba aún así todavía le ponían agua para darle un acabado mucho mejor y pues obviamente el resultado pues es un agrietamiento ¿qué se hizo? se dejó de inundar las cimbras para solo humedecerlas se ajustó el diseño de mezcla para bajar los revenimientos y se prohibió adicionar agua durante el colado ¿qué nos llevó? a que en los siguientes colados ya no tuviéramos ningún problema lo evitamos ahí el agrietamiento bueno este es un caso de éxito en la obra Medline en Mexicali con nuestro cliente el constructor Hermosillo y asociados en donde tenemos un piso ¿por qué consideramos este como un caso de éxito? porque bueno realmente quedó muy bien ¿y por qué quedó muy bien? porque bueno utilizamos un concreto de baja contracción la mano de obra para estos concretos es certificada no es cualquier mano de obra la verdad es un proceso bastante complicado y hay que tener mucha experiencia la herramienta utilizada en este caso estaba en perfectas condiciones y por supuesto se supervisó constantemente la tasa de evaporación de la que hablábamos hace un rato la colocación el vibrado y el acabado del concreto a todo esto bueno nada más para concluir quisiera ver si me ayudan con una última respuesta el concreto siempre se agrieta entonces por favor vamos a esperar unos pocos segundos y con eso concluimos excelente muchas gracias me da gusto ver que podemos ver que el concreto no siempre se agrieta nada más bien no permitimos las malas prácticas entonces bueno muchas gracias por su atención vamos a pasar chau